Hola a todos. Se nos hace muy difícil resumir esta temporada. Unos meses en los que hemos puesto el corazón y el alma para conseguir que todas vuestras casas salieran perfectas. Por cumplir vuestros sueños e ilusiones. Una temporada en la que vosotros habéis sido los protagonistas de esta empresa y que le habéis dado sentido a lo que siempre hemos sido. Una empresa familiar. Gracias al empeño y dedicación que le ponemos a nuestro trabajo y la mejor de las actitudes de todo nuestro equipo, hemos logrado superar cada reto que se nos ha presentado y vivirlo como la mejor de nuestras aventuras. Porque detrás de cada casa hay una historia que la sentimos como nuestra y la vivimos con vosotros. Son 44 años, 44 temporadas, y gracias a todos vosotros, un año más nos hemos superado. Creando nuevos modelos grandes, diseñados para familias que buscan la paz y la tranquilidad de la naturaleza, que necesitan espacio y libertad, y respirar, y que buscan amplitud, diseño, confort. En definitiva, un hogar en mayúsculas. Algo que nos caracteriza como empresa es el amor que le ponemos a nuestro trabajo. Ponemos corazón en todo lo que hacemos, y la verdad, y por qué no decirlo, lo hacemos bien. No somos perfectos, pero quien nos conoce sabe que hacemos lo imposible por serlo. La constancia y la dedicación que ponemos en cada proceso hace que consigamos lo imposible, llegando a lugares inimaginables y viviendo aventuras increíbles. Estamos convencidos que hacer nuestro trabajo con nuestra mejor sonrisa es la clave de nuestro éxito. Esta temporada hemos llegado a muchos lugares mágicos y conocido a infinidad de personas maravillosas. Nuestra motivación y motor principal sois vosotros y vuestras familias. Con vuestra confianza, nos dais aliento para convertir vuestros sueños en realidad. No nos cansaremos de agradecer todas vuestras constantes muestras de cariño. Gracias por estar ahí y darnos este mejor regalo cada día. Quería agradecer a Lucasa por cumplir nuestros sueños de tener una casita. La verdad que estamos encantados de tener nuestro modelo Texas y ver a nuestros hijos crecer. Pues nada, esta es nuestra casita. Es una maravilla. La habitación de matrimonio está muy muy bien también y el cuarto de baño, bueno, todo. Prácticamente todo pues está muy bien y la verdad estamos muy contentos. En general estamos muy contentos. Juntos somos un gran equipo. Gracias por estar siempre. Vamos a por nuestra temporada 45.